Dos. Muy buenos días a todas, a todos. La Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca y el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo les da la más cordial de las bienvenidas a este espacio virtual. Hoy jueves, 2 de julio, presentamos la conferencia de prensa titulada Caricatura Política y Periodismo de Opinión. Les invitamos a todas, a todos, que nos sigan en las redes sociales del Premio Nacional de Periodismo de México y en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca. Antes de comenzar, me permito presentar a ustedes, a quienes nos acompañan esta mañana, en la mesa de presidium a distancia que tenemos por esta situación de contingencia sanitaria que estamos viviendo. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca. Gracias, un gusto saludar a todas y a todos. Se encuentra también con nosotros la periodista Soledad Martín Pérez, quien es presidenta del Premio Nacional de Periodismo 2019, es soportera y editora de la plataforma informativa del servicio especial de la Universidad de México, centromexico.mx, y también es representante en esta ocasión de la Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca. Buenos días, muchas gracias. Es para mí todo un placer representar a la universidad, un honor representar a la Universidad Autónoma Bonito Juárez de Oaxaca. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Se encuentra también con nosotros el doctor Raciel Damón Martínez Gómez, él es representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y director de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzano. Buenos días, pues muchas gracias por esta recepción tan cálida, me encanta que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca nos dé esta recepción y que participe en este evento tan importante para el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias, Mala Juan. Nos acompaña también Darío Castillejos, él es presidente de Cartón Club S.A. de C.B., el club de la caricatura latina, colaborador del periódico El Imparcial de Oaxaca, de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, del semanario El Chamuco, así como otros diarios titulados Limón, La Thames, The Nation, The New York Times, entre otros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, bueno, saludo a cada uno de manera muy especial en esta conferencia, en este diálogo en el cual podamos, espero podamos aportar algo y bueno, pues lo haremos con todo gusto. Muchas gracias. Y bueno, les saluda a su servidora, Xochitl Bautista, que bueno, en este momento estoy a cargo de la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y bueno, voy a moderar esta mesa de trabajo virtual. Agradecemos a quienes hacen el favor de seguirnos a través de las diferentes plataformas digitales, a quienes les invitamos a participar a través de preguntas, de comentarios que nos puedan dejar a través de las redes sociales que acabo de mencionar, Premio Nacional de Periodismo, México o Comunicación Social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Les recuerdo el tema de hoy, caricatura política y periodismo de opinión. Para dar inicio, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que nos brindará su mensaje. Dirigirme en esta ocasión a la opinión pública, a los representantes de los distintos medios de información y de comunicación que nos acompañan en esta plataforma y dirigirme también al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Una presea sumamente significativa porque se realiza con el acompañamiento de universidades públicas autónomas. Uno de los valores de mayor aprecio en la autónoma Benito Juárez de Oaxaca es la autonomía. Entendemos la autonomía no como extraterritorialidad, no como mantenernos al margen de la ley, del Estado de Derecho, sino como un principio que rige nuestras formas de organización, de participación y de formación. Autonomía para la formación de ciudadanía crítica, de ciudadanía participativa, bien informada, responsable. Autonomía para la libertad de cátedra, para la libre investigación. Autonomía para la amplia deliberación de la pluralidad de ideas, para escuchar a todas y a todos quienes tienen distintos puntos de vista. Autonomía para tomar decisiones. Así lo ha venido haciendo nuestra máxima casa de estudios a través de su máximo órgano de representación, el Consejo Universitario, los consejos técnicos de las escuelas, facultades e institutos. Y en esta ocasión, apreciar con mucho respeto la autonomía de análisis, de la deliberación que se realiza en el seno de este consejo, del comité, del jurado que participa. Que esta autonomía permita identificar y calificar los mejores esfuerzos sin intervención de alguna otra instancia. son momentos de incertidumbre los que vive el país ante la situación de la pandemia por COVID-19. Son momentos también de cierta desazón por la situación crítica en el tema económico. Pero también es un momento que debe constituirse como una oportunidad para revalorar las fortalezas de los distintos actores civiles, de las instancias autónomas, como esta, el Consejo Nacional del Premio Nacional de Periodismo. Importante, la conjunción de esfuerzos, la deliberación libre, la deliberación autónoma para poder identificar los mejores esfuerzos. La universidad se ve muy bien representada en esta ocasión con la participación de la periodista Soledad Jarkin Edgar, quien tiene una larga trayectoria dentro del periodismo con responsabilidad. Una trayectoria profesional impecable, sin concesiones ante los poderes públicos. Y eso es un mérito de nuestra representación en este Consejo Nacional. Además, por la trayectoria humanista de Soledad Jarkin. Saludo también en este inicio de la actividad académica e informativa que tendremos en esta ocasión al doctor Raciel Damón Martínez, representante de la rectora de la Universidad Veracruzana, doctora Sara Ladrón de Guevara, a quien le hago llegar un saludo con mucho aprecio. Saludo también a Darío Castillejos, quien ha destacado por su trayectoria como caricaturista. Y además, ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. Estoy seguro que esta jornada será sumamente importante que marcará huella, porque está ocurriendo en una situación inédita en la historia del planeta, en la historia del país, en la historia de los medios masivos de información. La situación del confinamiento que seguramente dejará honda huella en el trabajo de todas y todos quienes participen. Un confinamiento que no necesariamente nos repliega para dejar de hacer, sino con inventiva y creatividad procurar realizar, emprender rutas y metas distintas. Enhorabuena y pues que esta jornada sea exitosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias doctor. Agradecemos mucho sus palabras y agradecemos también el gran apoyo que nos ha brindado para poder impulsar estas actividades de gran importancia que permiten revalorar y reconocer el trabajo previsto. A continuación vamos a escuchar el mensaje del doctor Raciel Martínez Gómez, quien es representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y director de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana. Gracias, Xochitl. Pues muy buenos días y agradecer nuevamente la anfitrionía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nos parece muy importante su participación. Hablo a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muy importante lo que dijo el señor rector, lo saludo con mucho gusto al doctor Eduardo Bautista Martínez, a quien también le externo el saludo de la doctora. Siempre ha habido muy buena relación, sobre todo lo platicábamos previamente con el señor rector, cómo las universidades aprovechan una sinergia muy importante a nivel regional y están participando en la NUYES de región sur-sureste. Muy importante lo que dijo el señor rector con relación a la autonomía y ligarlo a este Premio Nacional de Periodismo. Se lo agradezco infinitamente, señor. Saludo también a Soledad, a Xochitl y a Darío, que en broma le decía que hace dos premios no nos habíamos visto y que, pero ya incluso nos dijo que a lo mejor este año también nos volvemos a ver. Un gusto saludarte siempre, Darío. Importante decirles que este consejo lo integra en universidades públicas y privadas, asociaciones de comunicación, editores y escuelas de periodismo y lo que busca simple y sencillamente es reconocer a los periodistas sobresalientes por su desempeño que son garantes indispensables de esta libertad de expresión. Solo les recordaré que el Premio Nacional de Periodismo que ya estamos en nuestra versión número 19, estamos cerca de cumplir nuestras dos décadas, nació el 6 de junio de 2001, fecha donde se publica la declaración sobre el Premio Nacional de Periodismo en la cual se pidió al Ejecutivo separar el premio del gobierno mexicano que durante muchos años se arrogó la atribución de entregarlo. El hecho de haberlo ciudadanizado, el premio marca un cambio para visibilizar prácticas del periodismo surgidas de una nueva situación política y social enmarcadas por la globalización y sus consecuentes innovaciones tecnológicas. El reconocimiento que se le da a los periodistas que destacan por su ejercicio cotidiano del derecho a estar informado por la calidad de su trabajo y por la oportunidad en beneficio de esta opinión pública. El premio se ha entregado siempre bajo las premisas de autonomía como bien lo mencionó el señor rector independencia, imparcialidad, pluralidad y responsabilidad. Decirles que el año pasado el jurado deliberó entre cerca de más de 1.136 trabajos lo digo exactamente y los ganadores se distinguieron por ese enfoque humanista por dar voz a esas historias frente a la tragedia y las desigualdades que tanto laceran a nuestra realidad nacional. Se trata de una profesión en permanente tensión y es que el nivel de vulnerabilidad es delicado, muy delicado para realizar el periodismo en México. Por ello y no obstante las difíciles condiciones que padecemos en la actualidad por la contingencia del COVID y el propósito del premio es continuar incentivando la labor de los periodistas. Por eso es muy importante el mensaje del rector cuando dice que en esta circunstancia tenemos que verlo como una oportunidad para estimular el trabajo de los periodistas. Solamente cerraré mi mensaje con una noticia que seguramente va a estimular también a nuestros amigos periodistas de Oaxaca y obviamente los periodistas de todo México. Fíjense que el pasado lunes el Consejo sesionó y se decidió las universidades están de acuerdo en prorrogar el cierre de la convocatoria. Esto nos parece es muy importante para ellos porque en lugar de cerrar la convocatoria el próximo día lunes 6 de julio cerrará el próximo lunes 13 de julio. Es decir que todavía va a haber chance para que los compañeros periodistas de Oaxaca y de todo el país se inscriban registren sus trabajos tienen dos semanas más un poco menos y este creo que será que muy importante su participación. De nueva cuenta quiero agradecer a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca su anfitrionía y bueno pues vamos a a disfrutar con las enseñanzas con los con las experiencias que nos van a ofrecer tanto Soledad como Darío muchas gracias señor rector Muchas gracias doctor por su mensaje es una excelente sorpresa la que nos brinda hoy que sin duda vamos a ser extensiva a todo el gremio periodístico en el estado para que nos envíen sus trabajos con un máximo de tiempo al día 13 de julio con esta semana más que se extiende y que tienen y que tienen ellos la oportunidad de enviar sus trabajos y bien continuamos con nuestra sesión de trabajo vamos a dar en este momento el micrófono a la periodista Soledad Jarkin Edgar quien es egresada de la Autónoma de Guadalajara tiene 35 años de trabajo más de 25 dedicados al periodismo de la condición de las mujeres fue reconocida con el premio nacional de periodismo 2006 en el género de noticia en la categoría de noticia perdón y en el premio estatal de periodismo de 1993 en la ciudad de Oaxaca durante 19 años editó en el diario El Imparcial de Oaxaca el suplemento Las Caracolas y hoy nos va a hablar sobre el tema denominado La Libertad de Opinar adelante Soledad Perdón creo que no se escucha su micrófono de Soledad Muchas gracias primero las gracias a la Juárez de Oaxaca al rector a Xochitl directora de comunicación social al rector Eduardo Bautista por la oportunidad que me dieron de ser su representante en el jurado calificador de este premio nacional de periodismo el único premio nacional de periodismo en México y bueno la buena noticia de esta mañana ya la dijo el doctor Raciel Martínez quien es el representante de la presidencia del Consejo Ciudadano del premio nacional de periodismo la buena noticia es sin duda que se amplía el plazo para el próximo 13 de julio para que las y los periodistas de Oaxaca participen tomen en cuenta que es una gran oportunidad para todos y todas en el sentido de que nada mejor en estos tiempos de este periodismo lleno de dificultades y de inseguridades podamos ser reconocidos o puedan ser reconocidos también agradezco esta mañana la presencia enorme de un gran amigo y de un gran periodista me refiero a Darío Castillejos de quien realmente tenemos mucho orgullo las y los oaxaqueños bueno a mí me toca hablar un poco acerca de la libertad de opinar y yo escribí algunas líneas porque si lo digo así me hago me atropello insisto yo sola la libertad de opinar en los medios de comunicación tiene sustentos normativos en el ámbito internacional nacional y son por tanto de observancia general ese es un principio que no podemos perder de vista quienes ejercemos la actividad de informar desde cualquiera de los dos ángulos el informativo y el interpretativo es un derecho humano y es un derecho de libertad mediante el cual desde el periodismo se explica la realidad a partir de un suceso de ahí que los géneros periodísticos de opinión nos ayudan a mostrar un hecho concreto a la sociedad desde elementos que están fuera de la rigurosidad del ámbito estrictamente noticioso su base fundamental sin duda seguirá siendo la investigación pero también incluye la percepción personal la argumentación de ahí que quienes escriben artículos columnas o editoriales sean o deberían ser muy críticos o críticas pues juzgan y valoran buscan caminar hacia lo profundo de una reflexión que oriente a quienes les han favorecido con su lectura deben ser un contrapeso esta opinión libre tendría que ayudar a quitar una venda de los ojos en temas de relevancia social política económica o histórica a veces la opinión de quien escribe se percibe como una punción o una incisión dolorosa a nadie le gusta que le cuestionen le indaguen o en el mejor de los casos le digan la verdad o que se han equivocado si la libertad de opinar si la libertad de opinar se empleara para aplaudir elogiar alabar exaltar o ensalzar no tendríamos nada de que preocuparnos si nos tendríamos que ocupar un poco en la propia reputación como personas y en nuestra ética profesional la opinión periodística resulta ser también peligrosa por el poder de nivel que tiene al ser una forma de influir y el impacto que crea en la opinión pública hay incluso a pesar de toda distancia un vínculo de confianza y de credibilidad entre el que escribe o quien escribe y entre quien lee un artículo o una columna de ahí que un elemento fundamental de quien opina en tiempos de la pandemia es la responsabilidad en lo que dice y en lo que analiza estamos hablando de la forma en que una opinión bien documentada favorece a quienes en estos momentos difíciles esperan respuestas a sus múltiples dudas y como muestra y como muestra esta responsabilidad debe ser también puede llevar también a tomar malas decisiones la libertad de opinión reitero se ejerce con responsabilidad las y los periodistas no podemos perder de vista tampoco la crispación social y política en este momento opinar en libertad es fundamental para la sociedad que busca crecer en todos los sentidos sin embargo observar desde distintos ángulos el fenómeno sanitario que afecta gran parte del globo terráqueo se vuelve una posición incómoda sobre todo para quienes tienen otros datos así lo que al principio parecía ser certero se volvió un vaivén de información que resulta contradictoria para la sociedad y que exigía por tanto el análisis periodístico dudas comunes pero razonables han sido en estos días el tiempo que debe durar el confinamiento tenemos incertidumbre sobre si es o no necesario realizar las pruebas de laboratorio tenemos confusión sobre el uso del cubrebocas porque mientras las personas expertas lo recomiendan el ejemplo no cunde desde la máxima tribuna o desde la máxima autoridad queremos saber cuándo estará lista la vacuna sobre los efectos económicos y políticos del aislamiento queremos tener más certeza sobre las contradicciones que existen sobre las cifras de violencia de género en contra de las mujeres en tiempos de la pandemia entre otros muchos elementos cuestionamientos que también se llevan al plano del análisis periodístico la respuesta lamentablemente desde el poder ha sido la descalificación lo que constituye un riesgo para la prensa mexicana y contribuye sin duda a la polarización a veces muy grave con afectaciones específicas no solamente para quienes están en los medios de comunicación sino también para quienes están en la primera línea de atención del COVID-19 en fin el periodismo de análisis responsable corre por una fina y delgada franca a pesar de ello lo que hay que salvar en este momento es el derecho a la libertad de opinar y solo podemos hacerlo siendo lo más profesionales que podamos con compromiso y con lealtad a nuestros principios periodísticos de esa manera podemos llevar a las personas desde el análisis los elementos que les permitan tomar las mejores decisiones y en este sentido la caricatura es sin duda una opinión iconográfica de gran relevancia histórica en este país y yo quiero decir que por eso estoy muy contenta hoy de que esté con nosotros Darío Castillejos para que nos hable más ampliamente del tema muchas gracias gracias hola 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 ¿qué tal? ¿me escuchan bien? ¿todo bien? perfecto muy bien pues antes que nada agradecer verdad las palabras de Soledad que es una gran amiga a quien yo admiro de gran trayectoria agradecer desde luego también al doctor Eduardo Bautista rector de la universidad al doctor Raciel también de la universidad Veracaxana Xochitl bueno por estar aquí en comunicación social realmente para mí es un gusto estar en esta mesa porque yo le tengo un afecto especial a la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca yo soy egresado de la universidad y bueno estudié la carrera de licenciado en derecho de la cual no terminé por titularme cosa muy normal en mi personalidad pero estudié la carrera de derecho y todavía a estas fechas no me explico por qué me dedico a la caricatura y al humor es algo que está pendiente allá en mis averiguaciones personales pero bueno tengo ya más o menos la dicha de dedicarme al humor político desde hace casi 30 años en el imparcial de Oaxaca en donde ingresé pues siendo un un chamaco por esta curiosidad que tenía yo de dibujar y de expresar a través del dibujo pues mis opiniones las cuales como ustedes verán se me facilitan mucho más a través de la gráfica que a través de la palabra pero bueno tuve la oportunidad de hacerlo en pequeñas gacetas que se publicaban en aquellos años cuando entré a la a la a la universidad y bueno en los juzgados era curioso porque me pasaba yo el tiempo que debería yo estar ocupando para aprender a pues las las entrañas del derecho a aprender las entrañas del humor me regocijaba yo dibujando ahí a los personajes de los juzgados y en la escuela bueno también desde luego dibujando a los maestros a los rectores todavía no estaba el doctor Eduardo entonces no le tocó ser uno de los de los clientes de la caricatura pero fueron tiempos de mucho aprendizaje y en la universidad empecé a conocer aquello que a grandes a gran escala se repite en la política nacional cabría decir que la caricatura tiene por tarea histórica de formar exagerar la realidad para poderla comprender mucho mejor nosotros los caricaturistas somos una clase de espejo donde podemos apreciar mejor la 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 realidad si ponemos una lupa en los vicios en aquellas cosas que 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 pues son evidentes y que pululan ahí en el rumor público ustedes verán aquí una serie de de caricaturas que hemos realizado por ejemplo ahora en estos tiempos de pandemia en donde los caricaturistas de por sí tenemos la 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 tarea de estar encerraditos siempre creando en nuestros estudios en nuestros restiradores haciendo los dibujos y burlándonos de todo el mundo pero tenemos una encomienda un poquito más profunda que estarnos burlando de de las situaciones lo que pretende el caricaturista es a través de su opinión mover la conciencia crítica y por ejemplo vemos aquí una serie de cartones que les voy a mostrar rápidamente que tienen que ver con el asunto de la de la pandemia bueno hemos estado encerrados y hemos recibido un bombardeo todo el mundo como mencionaba solo hace un ratito espera la vacuna todo el mundo espera pues esta solución que venga milagrosamente a resolver nuestros problemas pero la verdad es que la lluvia no ha sido de vacuna la lluvia ha sido de desinformación hemos sufrido una tormenta de desinformación y de noticias que no nos ayudan mucho que si nos extravían en el camino y que siembran todavía más incertidumbre de la que ya de por sí tenemos bueno aquí hablando precisamente de incertidumbre también la comunicación que ha venido de manera oficial respecto a lo que estamos viviendo hoy a través de esta pandemia pues no ha sido mejor aquí una caricatura que habla precisamente de los picos los famosos picos que pues aspiramos a alcanzar con el ánimo de descenderlo lo más rápido que se pueda nos alienta de ese modo saber que llegamos ya a la cumbre porque ya lo demás es de bajadita y es más fácil pero el problema es que la cumbre que viene pues se alarga se alarga se alarga y si nosotros añadimos los efectos económicos y demás pues nos vamos a dar cuenta que la cumbre pues ya parece una cordillera todos hemos tenido que estar en aislamiento todos hemos tenido que estar allá encerrados ha sido una especie de nos hemos convertido en una especie de náufragos allá en nuestra esfera de casa algún amigo me decía hay personas que me llaman y dicen que soy de su familia yo no las había visto nunca tanto tiempo aquí en el encierro pero bueno son efectos de la pandemia hemos tenido que cambiar nuestras rutinas y nos hemos vuelto pues un poquito ahí estos náufragos encerrados en esta jaula pandémica sin embargo bueno la tecnología también ha dado por ahí algunos campanazos a ver bueno no sé si los están viendo están viendo los dibujos a ver bueno bueno me dicen que no se ven los dibujos no sé a ver si los si los podemos ver ahora a ver a ver a ver si ya los podemos ver déjenme checar a ver si los estamos viendo bueno yo estoy platicando aquí y estoy dando por hecho que los están viendo pero no sé si si los pueden ver ahora si alguien me confirmara ok a ver me dicen que no se ven los dibujos bueno a ver vamos a vamos a hacer lo que me digan aquí a ver bueno en fin bueno les comentaba que han tenido que variar nuestras nuestras rutinas los caricaturistas de por sí somos un poquito ermitaños estamos siempre encerrados allá en nuestros estudios y hemos pues cambiado rutinas sí familiares quizá pero la rutina de trabajo sigue siendo la misma en fin el caricaturista busca siempre a través de su opinión a través de sus dibujos mover la conciencia crítica decíamos hace un rato se ha preguntado durante mucho tiempo cuál es el fin el fin de la de la de la caricatura si tiene un fin social Rius un caricaturista que para todos nosotros es un referente obligado decía que nosotros no podemos con un cartón cambiar la realidad no podemos hacer que los vicios sociales o los vicios de los políticos cambien un solo ápice pero pero sí podemos mover a la conciencia crítica sí podemos hacer que la gente pues se mueva a seguir criticando y que la gente siga opinando aquello que le disgusta porque es la única manera en que nosotros podemos lograr que esto 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 cambie que algunas cosas cambien bueno a ver voy a tratar de compartir con ustedes alguna caricatura aquí no sé si la logran ver a ver si la ven a ver bueno esta caricatura que acabo de compartir habla precisamente de los picos no sé si la ven bueno y esta otra no sé si se está viendo por ahí a ver habla del confinamiento también caricaturas que se han publicado en los diversos foros en los diversos diarios donde hemos hemos participado esta otra que les mencionaba yo de la tecnología que salió una misión espacial hacia hacia la estación espacial allá de este empresario Elon Musk que puso en órbita la primera a través de una de una empresa o sea empresa a civiles y bueno no tan civiles porque ya son astronautas experimentados pero bueno la cuestión es que los mandó al espacio y entonces yo hice este cartón en donde el coronavirus mira con con mucho recelo la partida y bueno realmente ellos pueden tener ahorita un panorama mejor de lo que está sucediendo porque están pues fuera de esta de esta realidad tan agobiante no otra de las caricaturas que les muestro aquí lo que no sé no estoy seguro si las están viendo pero bueno yo las estoy viendo y me estoy dando una divertida buena espero que ustedes también puedan verlas aquí bueno una una familia que mira al horizonte y que ve con tristeza que está todavía el coronavirus en el aire y dice bueno pues todo esto pasará esto va a pasar pronto pero encima de esta nube atrás de esta nube hay un virus todavía mucho mayor y bueno esta es la crisis económica que vendrá ¿no? el presidente aquí comentando que pues la pandemia la curva está dominada y enseñándole un detente al virus que pues no hace sino sacarle una una carcajada en fin en fin bueno son cartones que hablan de estos momentos de pandemia que estamos viviendo y y bueno parece que no se logran visualizar todos pero bueno la caricatura es mucho mejor si ustedes la ven que si yo se las narro en fin bueno el humor sin duda busca no solo hacernos reír sino también hacernos pensar hacernos reflexionar y en cierta manera nos acerca ese reflejo deformado que muchas veces no queremos ver sin duda Sol mencionaba que a los políticos no les gusta mirarse en el espejo de la crítica es verdad los políticos durante mucho tiempo se han acostumbrado a que solamente se les aplauda a que solamente se les levante la mano y se les apruebe lo que ellos digan pero nosotros los caricaturistas somos una especie de traductores de este lenguaje complicado que los que los políticos expresan y que no se les entiende nada decía Naranjo que los caricaturistas nos aprendemos a mirar lo que pasa atrás de las bambalinas tras bambalinas del poder y somos una especie de fisgones que nos metemos atrás del teatro y vemos lo que lo que sucede vemos cómo se mueven estas marionetas y en ese sentido traducimos y contamos al público lo que sucede atrás de esas cortinillas los políticos siempre usan un discurso que aparentemente busca hacer contacto con la sociedad pero es un hecho que el poder los desvincula muchas veces de la causa social y nosotros los caricaturistas tenemos que hacer esa traducción tenemos que hacerle entender al público que cuando el político dice que las cosas van a estar mejor se refiere solamente a los suyos se refiere solamente a su familia se refiere solamente a su círculo cercano y nosotros pues tenemos que que hacer ese señalamiento esa crítica constantemente pero no solo al político decía yo tenemos que hacerlo también con la sociedad la sociedad sin duda pues peca también de esos mismos vicios a veces ese silencio ese conformismo esa falta de 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 opinión ese dejar hacer ese dejar pasar también se tiene que ver reflejado en en nuestro trabajo y lo hacemos constantemente criticamos también por ejemplo en estos casos de la pandemia ¿no? el que algunas personas tomen a la ligera los cuidados que se que se necesitan extremar y que se han divulgado constantemente por todos lados y que hay gente que 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 no lo cree ¿no? a veces en nuestras familias dice la gente aunque veamos que el círculo se se va cerrando en este en el efecto pandémico es decir de repente vemos que conocemos gente que que tiene alguna familiaridad con nosotros y se ha contagiado hay quienes todavía dicen a mí no me va a pasar yo soy inmune yo tomo este cápsulas con nanocélulas y demás ¿no? entonces esta esta cuestión esta incredulidad que nos pega a todos y que golpea primero a los que están en la primera línea de salubridad pues tiene que ser criticable tenemos que señalarla y tenemos que decirle a la gente que esto es real que esto está pasando y que depende de todos nosotros pues que el pico se haga una cordillera o que ya empecemos el camino de bajarita así que bueno esa es parte de la tarea del humor esa es parte de lo que hacemos los caricaturistas y bueno esa es nuestra labor constante gracias Darío por tu participación esta mañana bueno lástima que no pudimos ver las caricaturas ahí algunas técnicas que ojalá se recuerdan aquí en la sesión de preguntas y podamos ver algunas dos tres de las caricaturas que bueno ya las hemos ahorita las vamos a poner no te preocupes por favor bueno muchas gracias por generar esta conciencia crítica ciudadana con este toque de humor que le pones a tus caricaturas y bueno reiterar la invitación esta mañana a todas las comunicadoras los comunicadores periodistas a participar en el premio nacional de periodismo 2019 con los trabajos que tengan o que hayan realizado en el periodo que abarca el primero de enero al 31 de diciembre de 2019 las categorías en las que pueden participar son caricatura humor cobertura multiformato periodismo de investigación crónica periodismo narrativo divulgación de la ciencia y difusión de la cultura así como entrevista fotografía periodismo de opinión y reportaje les recordamos que cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano un reconocimiento y 50 mil pesos la convocatoria está disponible en www.periodismo.org.mx y bueno ya lo comentaron hace un momento se extiende la convocatoria hasta el día 13 de julio por lo tanto habrá todavía un tiempo en que ustedes tengan para poder enviar sus trabajos cualquier duda no duden en ingresar en esta página para que puedan conocer las bases de la convocatoria o enviar algún correo electrónico para que puedan ustedes enviar los trabajos y bueno vamos a a dar paso a las preguntas que nos hayan llegado por aquí a través de las redes sociales tenemos por aquí algunos comentarios que nos han llegado Jordi Durón excelente día bueno dice que es una excelente noticia que se haya extendido la fecha para enviar los trabajos mando un saludo a Soledad y bueno felicitaciones a todos por participar en este espacio Nadia Altamirano saluda a Soledad saluda a Darío Castillejos por la participación Mari Carmen Camacho saluda desde Chiapas y bueno vamos a estar por aquí si alguien tiene alguna otra pregunta no duden en enviárnosla ya casi estamos cerrando no sé si quieran comentar o este ahondar un poquito más en el tema mientras esperamos y me pasan algunas otras preguntas que hayan llegado a través de la página de Facebook solamente retirados a todos los compañeros compañeros de verdad que se den la oportunidad de participar que se den la oportunidad de participar en este premio nacional de periodismo es una enorme satisfacción ser uno de una ganadora un ganador es el premio más importante en esta materia que existe en este país y yo creo que en México y lo quiero repetir en nueva cuenta en México hay un buen periodismo pero hecho con muy buena calidad en todo el país esa es una de las virtudes que está que se ha resaltado por parte del Consejo Ciudadano y por parte de quienes integramos el jurado en esta emisión número 19 del premio en el sentido de que no solamente en el centro del país se hace buen periodismo se hace buen periodismo en todo el país y sobre todo como lo comentó hace un momento el doctor Rafael Martínez hay que buscar o hay que hay que tomar en cuenta también que hay un gran periodismo hecho desde lo humano desde más allá del poder en este sentido yo quiero reiterarle la invitación a mis compañeras y mis compañeros de Oaxaca para que participen pero también a todos los y las periodistas de este país para que manden sus trabajos y bueno este nos den trabajo a quienes integramos el jurado calificador que tengamos la oportunidad de leerlos y leerlas a todas y todos nos encantará de veras que superemos la cifra de trabajos que se presentaron el año pasado por compartir esto con nosotros me gustaría también que puedas compartirnos alguna anécdota que hayas tenido o alguna experiencia que recuerdes que te haya dejado el haber ganado el galardón que otorga este consejo ciudadano lo más lo más importante es cómo la cómo recibes la solidaridad y los consejos de muchas amigas periodistas y hay uno en particular que me dio la compañera María de los Ángeles Fernández Mondragón periodista cuando ella estaba en comunicación social del municipio en esos años y me acuerdo que me invitó a comer y cuando íbamos caminando me dijo lo más importante no es ganar el periodismo el premio nacional de periodismo sino seguirle demostrando a la gente por qué eres premio nacional de periodismo y entonces ahí me di cuenta de que tenía sobre mis hombros una enorme responsabilidad y a veces cuando escribo cosas que a mí no me gustan por la verdad ni a mí me gustan más bien las cosas que escribo a veces entonces la verdad es que me acuerdo de qué cosa tengo encima he puesto porque hace unos días decía un compañero del jurado un compañero periodista fotógrafo que estuvo en una en los viernes de periodista lo decía y lo decía muy bien cuando eres premio nacional es es algo que vas a llevar para siempre contigo entonces esa es una anécdota sobre lo que representa ser premio nacional de periodismo te da una mayor conciencia en lo que haces en el cada día como como periodista le envía un saludo a Darío por esa gran oportunidad de poder observar lo que pasa en México a través de sus caricaturas nos escribe también Leticia Castillo y pregunta qué características debe tener una caricatura para ser más comprensible y persuasiva dejamos la pregunta abierta para Darío bueno a ver una disculpa me desconecté un momentito no es mi fuerte esto de la tecnología pero bueno pues qué requisitos debe tener una caricatura yo creo que básicamente la caricatura tiene que ser crítica tiene que apuntar al poder ¿por qué? porque la caricatura siempre es este instrumento de contrapeso al poder un poder que no tiene contrapesos indudablemente su destino es la tiranía entonces de por sí no le gusta el poder escuchar la crítica pero el caricaturista es como decía alguien una vez como este gatito que está en el tejado maullando maullando y recordándole cada noche al político lo que no está haciendo bien a fin de que pues regrese o recuerde que está para servir a la ciudadanía y no para servirse de ella si nos puedes platicar un poco acerca de la experiencia o de lo que has sentido al ganar este premio que otorga el Consejo Ciudadano alguna anécdota que tengas presente que quieras compartir con nosotros bueno hay una hay una que me da mucha risa me da mucha gracia porque yo he tenido la oportunidad he tenido la dicha de ganar en diversas ocasiones este premio lo cual sin duda es un incentivo una inspiración para mi trabajo pero en una de las ediciones que se acuerdan mucho los compañeros es que yo llevé a mi hija pequeña de nombre Kenia que tenía más o menos es que será unos cuatro cuatro o cinco añitos y entonces cuando me llaman al estrado para recibir la estatuilla del maestro Soriano que es esta águila muy bonita cuando yo subo se hace un silencio porque están dando los nombres de los premiados y entonces cuando yo subo a recibirla mi hija grita desde la primera fila papá ya tienes otra gallina entonces la gente de la primera fila pues se ataca de la risa ahí me da mucha pena pero bueno eso es lo que el riesgo de decía yo de llevar niños a este tiempo de eventos fue una anécdota muy divertida porque ya decía mi nena ya tienes varias gallinas así que qué bueno que no la escuchó el maestro Soriano porque pues para mí es un orgullo tenerlas ok sí sin duda es es una cuestión sorpresiva con los niños ¿no? de qué manera lo expresan de manera tan espontánea que que los deja ahí de repente sin palabras definitivamente exactamente exactamente Darío ¿qué les podrías comentar a los compañeros periodistas de Oaxaca para que se animen a participar en este premio ¿qué les podrías recomendar o algunas palabras que los estimule para que ellos pues se animen y participen porque a veces sí tienen muchos trabajos pero de repente si no no se animan a enviarlos ya nos decía Sol en varias reuniones que hemos tenido que incluso si alguno de los periodistas no se atreve a enviar sus trabajos también puede hacerlo alguna persona de la ciudadanía que haya leído los trabajos y que crea que tienen como esta posibilidad de participar y poder enviarlos pues yo los animaría a que participen digo siempre hay mucha reticencia a participar siempre resistencia de participar porque se dice bueno no sé si se premia un tipo determinado de trabajo si tiene uno que tener algún contacto en fin todas estas suspicacias que surgen de repente yo quiero decirles que yo siempre he hecho estas postulaciones a título personal yo he mandado mi trabajo desde aquí desde mi casa hago mi selección pido los archivos al periódico en el cual publico y bueno así lo he hecho nunca con una con un trámite burocrático ni mucho menos y siempre he sido pues muy muy bien recibido por por la por los responsables allá de de la organización y que pues no hay más que participar creo que el que se haya ciudadanizado el premio le da una garantía extra ¿por qué? porque el jurado realmente podemos decirlo es imparcial ¿no? es el único premio nacional de periodismo que se otorga hay certámenes y hay otro tipo de eventos pero este premio es especial porque es un premio ciudadano entonces yo invitaría a todos a que se animen además es muy fácil hacerlo es muy fácil hacer las postulaciones te va guiando de la mano casi casi la página entonces este pues cosa de que se animen yo a los caricaturistas los he animado lo comparto en grupos que tenemos en whatsapp para que se animen a participar y yo creo que la participación ha ido creciendo que es también muy bueno y bueno yo prometo pues echarle ganas para seguirlo ganando así que pues la competencia la competencia está ahí así que pues yo les aseguro que es una experiencia muy muy buena para todos vamos a dar lectura a otra pregunta que nos llega también va a ser para Darío preguntan ¿qué tan difícil es ilustrar la realidad desde una caricatura? esa es una pregunta interesante porque algunos me han dicho oye ¿cómo es posible que hables de caricatura en tiempos tan difíciles? tiempos por ejemplo de pandemia o tiempos por ejemplo de violencia una violencia generalizada bueno nosotros los periodistas ¿qué podemos decir? la violencia somos los principales o uno de los sectores más afectados México es un país peligrosísimo para realizar el periodismo sin embargo nosotros los caricaturistas no buscamos hacer chistes de los que sufren las consecuencias de todos estos males más bien apuntamos hacia los responsables que con sus decisiones sobre todo todos los responsables en el poder que con sus decisiones sus omisiones pues participan y son acarrean más problemas que soluciones entonces nosotros señalamos todo esto señalamos la corrupción señalamos los vicios señalamos todo eso que no se hace o que se hace mal o que se maneja de una manera que no es la adecuada porque históricamente el caricaturista está para eso para rasgar esas vestiduras que alguien de repente piensa que son sacras ¿no? Darío ya tenemos por aquí todos ya por fin sí entonces ya que tienes el uso de la palabra si nos puedes de una vez explicar y ya pasamos a otras preguntas que llegan aquí también para rasgar a ver bueno pues estas caricaturas son precisamente de la pandemia yo creo que vamos a editar algún libro con todos estos picos interminables de la pandemia nos va a dar para sacar una enciclopedia de caricaturas de la pandemia y bueno aquí podemos ver cartones que hablan precisamente de lo peligroso que es el virus pero de lo peligroso que son también las fake news la desinformación todo esto que por ejemplo se habla de vacunas se habla de implantación de medios de control se habla de que si fue creada que no fue creada en fin se habla de muchas cosas que si el cubrebocas no servía para nada y ahora dicen que es el mejor medio para evitar la propagación del virus en fin todas estas esta falta de certeza en la comunicación es algo que también daña mucho entonces aquí un jinete el jinete el virus subido en las fake news que además es su vehículo para propagarse más rápido y hay otras por ahí bueno no sé en fin tenemos para hacer un cuaderno ahí de caricaturas no Trump jugando con el coronavirus ahora regresa a Estados Unidos nuevamente al confinamiento porque este señor dijo que pues no pasaba nada y que se podían inyectar hasta hasta Clorox no y no sé qué tanta cosa es precisamente la desinformación y muchas veces viene de quien se supone debería tener una información clara y de quien se supone debería dar una información que pues que ayude a la solución de los problemas Barbosa el gobernador de Puebla dice ahora ya no lo recuerda pero en un momento dice que a los pobres no les da coronavirus que los pobres no se infectan que solamente es para los ricos y entonces aquí vienen dos señoras de la alta sociedad diciendo qué terrible ser inmune pero pobre prefiero ser rica y enfermarme que ser inmune y pobre entonces son chistes alguien me dijo oye ese es un chiste muy racista porque discrimina a los pobres no 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 la crítica va directamente a esa declaración sin sentido a esa declaración irresponsable que dice que solamente le da un sector de la población esto otro el semáforo a punto de estar en verde todos a la espera de que el semáforo cambie de luz pero para regresar a nuestros malos hábitos de consumismo salvaje nosotros lo vimos en Francia se levantó el confinamiento un poquito y que hicieron las gentes correr a los establecimientos de ropa bueno algunos dicen que porque las tallas habían variado entonces era necesario yo no sé pero bueno somos irresponsablemente sociales exactamente llegan otras preguntas para las preguntas son para son para todo qué características deben tienen los trabajos premiados otra de Paulina Ríos que pregunta cuántos trabajos se han recibido y bueno Leticia Castillo también nos pregunta qué características deben tener los trabajos premiados yo creo que la principal característica es esta de cumplir con una determinada técnica periodística pero sobre todo creemos en el jurado calificador y tenemos algunas este algunas directrices en ese sentido de de lo que no deben de perder de vista los y las periodistas que es la responsabilidad como informadores e informadoras y ya lo dijo también el doctor raciel el lado humano del periodismo también está presente en las calificaciones que se hacen de cada categoría ¿qué preguntó Paulina? perdón se han recibido yo creo que esto le toca responderlo al doctor de la sí bueno hasta el momento van cerca de 400 trabajos por lo regular nos decía la gente coopera el registro de los trabajos que en la última semana es cuando más se registran más se reciben hemos recibido ya múltiples muchas preguntas con relación a cómo deben de subir los trabajos entonces decirle a los periodistas que se animen que estamos esperando todavía más por eso prorrogamos un poco más la convocatoria es una semana sabemos que la circunstancia en las cuales se está desarrollando el periodismo hoy mismo no ha sido fácil y por eso el consejo los representantes de las diversas instituciones decidieron extender la convocatoria porque creemos que ellos estimulen la pregunta concreta es que llevamos 400 trabajos hasta la fecha y bueno que sin duda estaremos recibiendo seguramente algunos otros durante estos días que se extiende la convocatoria y bueno vamos a hacer extensiva esta invitación para que puedan enviarnos sus trabajos tenemos otra pregunta aquí bueno preguntan para los que no somos caricaturistas solo somos periodistas que características deben tener en nuestros trabajos o que potencial deben tener para poder ganar el premio nacional de periodismo eso para quien eso para quien quien agarra esa papa bueno lo importante es que hemos dicho que tenemos como premisas que lo vuelvo a repetir que sean trabajos autónomos independientes la imparcialidad la pluralidad y la responsabilidad pero es obvio que decirlo así es como una manera de decirlo de manera muy etérea porque lo importante es que conjuguen la técnica periodística es muy importante cada categoría tiene como definiciones de estilo de cómo debería ser una crónica y demás pero siempre hay en el trabajo periodístico precisamente novedades hay creatividad es un trabajo también estético no es un trabajo robótico y entonces por eso no es como limitar o encajonar cómo deberían ser los trabajos que ganen nos llevamos muchas sorpresas hoy en día la tecnología permite que los trabajos en comunicación en periodismo sean muy ágiles sean muy flexibles y que además se estén como integrando diversas plataformas diversas técnicas entonces bueno lo más interesante es sí que tenga esta técnica periodística y lo que ustedes quieran pero también es importante el contenido que nos que llegue a sorprender que llegue a tocar esas fibras muy sensibles insistiríamos ya también que bueno que lo ha subrayado Soledad las historias que han destacado en el premio de periodismo tienen que ver con un amplio enfoque humanista creo que eso nos interesa mucho destacarlo porque tenemos que dar un buen ejemplo el periodismo está haciendo pues eso rescatar esos valores democráticos que muchas veces se pierden en sociedades actuales globalizadas en que donde prevalece desgraciadamente la la violencia la inseguridad y eso no quiere decir que no se destaquen tampoco trabajos que también estén registrando este tipo de expresiones pero yo sí diría que tenemos que tener como estos dos aspectos que toquen un contenido novedoso que sea una historia que sea humanista y por el otro lado que no dejen de descuidar este aspecto técnico que es tan importante en el periodismo sin duda es así doctor hay varias categorías ya las mencionamos en su momento están disponibles en la página de internet también para que lo puedan consultar y bueno de acuerdo a eso y de acuerdo a cada categoría y las características puedan enviar sus trabajos ya estamos llegando a la parte final de este espacio virtual que hemos compartido con todas y todos ustedes esta mañana voy a ceder en este momento el uso de la palabra al doctor Eduardo Bautista Martínez rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca quien nos va a dar un breve mensaje de cierre adelante un gusto que nuestra universidad nuestra máxima casa de estudios de Oaxaca esté acompañando este proceso de selección del premio nacional de periodismo y efectivamente como comenté en mi primera intervención siempre en el marco de la autonomía de los órganos de deliberación de decisión y que pues en esta ocasión ganen los mejores trabajos escuché con atención las intervenciones de Soledad Jarkin de Darío con quienes nos sentimos representados y pues es bueno saber que también Darío es egresado de nuestra universidad y la reflexión también muy importante que colocó sobre la mesa Soledad Jarkin de que no solamente en el centro del país se hace buen periodismo en los estados en las regiones hay trabajos muy relevantes es oportunidad de que con el premio nacional de periodismo se coloquen trabajos de las distintas entidades que los periodistas de Oaxaca sigan también contribuyendo y haciendo su labor para ganar estas preseas porque pues estamos convencidos de que hay que erradicar esa mirada centralista de pensar que únicamente en la capital del país o en las grandes ciudades se realiza un trabajo periodístico relevante no por el contrario hay mucho que hacer muchos trabajos que se están emprendiendo por quienes laboran en los medios de información de las regiones y de las entidades particularmente del sureste debemos erradicar esa visión centralista esa visión un clasista de discriminación como la que resentimos hace algunos días cuando en un programa de opinión de una empresa privada se hacía denostación a uno de los pueblos de Oaxaca y posteriormente pues en otra ocasión otro de los opinólogos mencionaba que pues era una situación de nimiedad ¿no? creo que es importante ejercer el periodismo de opinión desde la caricatura desde las columnas con un sentido de responsabilidad y de respeto no denigrar no denostar no violentar los derechos humanos de terceros sin clasismo sin discriminación sin racismo mi respeto a las decisiones que se tomen por este importante consejo ciudadano esta también es una buena oportunidad de ciudadanizar los distintos procesos y que bueno que se esté haciendo con el premio nacional de periodismo pues un saludo a todas a todos importante la participación de la UAPCO en este momento muchas gracias doctor por su mensaje por todo el apoyo que nos ha y las facilidades que nos ha brindado para que podamos tener la participación en este importante consejo ciudadano de esta manera nos estamos despidiendo no sin antes invitarles para que el día de mañana en el punto de las 17 horas puedan ustedes seguirnos a través de las redes sociales tanto de el premio nacional de periodismo de México como las redes sociales de las diversas universidades autónomas que forman parte de este consejo ciudadano que otorga el único premio nacional de periodismo el día de mañana como les decía a las 5 de la tarde tenemos viernes de periodistas en línea el tema que vamos a tener es moneros humor y ética en el periodismo vamos a tener como invitaros a Rafael Barajas el Fisgor quien nos hablará sobre humor y ética tenemos también la participación de Rafael Pinera quien nos hablará sobre el vigor periodístico en la caricatura política de esta manera nos despedimos les reiteramos la invitación para que participen en el único premio nacional de periodismo 2019 enviando sus trabajos les agradecemos a todas y a todas las personas que nos acompañaron a través de las diferentes redes sociales y a que estén pendientes de las diversas actividades que estamos realizando en conjunto con el Consejo Ciudadano muchas gracias y muy buenos días muy bien pues muchas gracias